El Up to Life viene precisamente de un comentario que me dice Rosa García, la presidenta de Siemens en España, que el año pasado estuvo en Davos y me comentó que había insistido a una iniciativa que se llamaba así, y de ahí escogí la idea para que este 2016 Human Institute haga este paso, de la teoría a la práctica, de hablar al hacer, y por eso este año 2016 tenemos dos retos importantes, uno, mejorar el ciclo de talento, atraer, desarrollar y comprometer, pero también la agenda del CEO, es decir, que esas iniciativas tengan un impacto en una empresa más innovadora, más eficiente, más productiva, que mejor talento atrae, más atractiva en definitiva, y que eso lo hagamos de una manera muy práctica, masterclass, con multicanal, capacidad de que las compañías implementen estas iniciativas estratégicas y mejoren como empresas humanistas, y que al mismo tiempo, esto nos dé la oportunidad de establecer un vínculo, que tiene que ver, efectivamente, con cómo la empresa se está transformando y cómo se convierte más humanista en esto que nosotros llamamos el talentismo, poner a la persona en el centro de todas las decisiones. Una empresa Human Age es una empresa que pone a la persona en el centro de su actuación, es una empresa que basa su principio en el respeto a las personas, y el respeto a las personas significa aplicar criterios de objetividad, criterios de transparencia, criterios de igualdad de oportunidades, que apliquemos esos criterios en los modelos de gestión de personas internos que tenemos, modelos de gestión integrados y coherentes, qué importante es la palabra coherencia, que lo que hacemos se compadezca con nuestro discurso interno. Eso es una empresa Human Age, una empresa que tenga un propósito de querer contribuir a la sociedad, que a través de la atención y el desarrollo de las personas, intente y promueva hacer un mundo mejor. ¡Gracias!